La Abolición El negro camina buscando la meta que no se avecina Levanta banderas y cruza fronteras Su lucha que fuerte y no tiene suerte Con una gran esperanza hace tiempo que llegó Caballero sigue falsa La Abolición Si la abolición llegó, el negro no la gozó No la gozó, no la gozó Su libertad nunca llegó Si la abolición llegó, el negro no la gozó Se levanta tempranito a ganarse el único campón Si la abolición llegó, el negro no la gozó Hay negro en el cañaveral, machete que machetío Si la abolición llegó, el negro no la gozó ¿Y qué pasa caballero? La ley del abolición Si la abolición llegó, el negro no la gozó Hay tantas promesas que ofrecieron y nada se resolvió Caballero sigue falsa La abolición llegó, el negro no la gozó ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video